Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir razón Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir dolor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Me quemo por dentro Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Por sentir tu amor Te Russian Te quiero Te quiero Gracias.